Mis queridos OGT's Lo que tiene que hacer uno para entretener a las criaturas ¡Métete, métete, métete! ¡Rápido, rápido! ¡Métete, métete! ¡Agárrate, Luziano! Subí el video a Tik Tok donde empujó a Luciano Perdón, la llanta vacía Y me lo borraron porque incumpló las normas de la comodidad Y yo luego entro y veo viejas encueradas Perdón, cosas inadecuadas Y digo, no manches, a mí me borran el mío Hoy estamos con la cumpleañera ¡Muy! ¡Muy! ¡Muy!